El mundo está lleno de dolor y de angustia, de vidas que mueren por falta de amor. Yo me levanto y tomo la Biblia y digo Señor, envíame a mí. Impacto a esperanza, impacta a tu vida, impacta al mundo con la verdad. Jesús hoy te llama, desde la cruz, escucha su voz y dile listo estoy. Impacto a esperanza, impacta a tu vida, impacta al mundo con la verdad. Jesús hoy te llama, desde la cruz, escucha su voz y dile listo estoy. Salgamos, toquemos los corazones de un mundo que muere por falta de amor. Cristo es la salida, es el pan de vida, y todo el que acepte salvación hallará. Impacto a esperanza, impacta a tu vida, impacta al mundo con la verdad. Jesús hoy te llama, desde la cruz, escucha su voz y dile listo estoy. Jesús hoy te llama, desde la cruz, escucha su voz y dile listo estoy. Jesús hoy te llama, desde la cruz, escucha su voz y dile listo estoy. Jesús hoy te llama, desde la cruz, escucha su voz y dile listo estoy. Gracias por ver el video.